Pero el hombre estaba en una noche de giroball histórica, una más, tocado por los dioses del básquetbol. Que seguramente se vieron tentados a favorecerlos por la presencia del idiota en primera fila de Charlotte, al que recordaremos bajo el nombre de Camisa Púrpura, quien creyó estar a la altura de un duelo personal con un futuro salón de la fama de la NBA. La gente se tiene una fe bárbara. Un día aparece alguien a quien solo alcanzamos a conocer como Purple Shirt, y bajo la consigna, yo pagué 4.000 dólares a esta entrada y tengo derechos, se le da por desafiar insistentemente a uno de los mejores jugadores de su generación, sin reparar jamás en el detalle de que en ese duelo que él creía estaban manteniendo. Wade definía el destino del juego con la pelota en la mano, mientras él comía pop del lado de afuera de la cancha. Es el síndrome conocido como la fiebre de la primera fila. Cualquier nabo que esté cerca de los acontecimientos supone que él es parte de la trama por mera proximidad.